Y los delincuentes tienen la tarea mucho más difícil porque gracias a la tecnología prácticamente nada queda oculto. En Luque robaron a un joven su motocicleta y gracias a imágenes del circuito cerrado pudieron identificar a los ladrones. Fue víctima de robo de su motocicleta en la mañana del jueves frente a una fábrica de productos alimenticios ubicada sobre la calle Jóvenes Unidos Casilo Mapetá de la compañía Moracue de Luque. Tres personas fueron las que efectuaron el robo según se observa en las cámaras de seguridad. En las imágenes se ve como dos jóvenes con quepis y una mujer a bordo de una motocicleta de color rojo llegan directamente al lugar. Uno de ellos baja y se dirige directamente hasta una de las motocicletas. Destraba el manurio y se la lleva andando en pocos segundos. Como a las seis y media aproximadamente llegué yo a mi trabajo. Estacioné y como son las once lo que fue el robo. En los últimos días se registró una seguidilla de robos de motocicletas y hurtos dentro de varias viviendas de la compañía Moracue, por lo que tanto la víctima como los vecinos de la zona piden mayor control policial. La motocicleta sustraída es de la marca Kenton modelo GL200 de color negro. Según la víctima, la mujer que aparece en el video fue identificada por vecinos y ya pasaron el dato en donde se encontraría residiendo a la policía, por lo que se aguarda que con dicha información se pueda dar con el paradero del biciclo.